De última hora le informo, hay una movilización de emergencia en estos momentos en la ciudad de Puebla por un incendio en una bodega en la central de Abasto. Ya están desplegados bomberos, están desplegados elementos de protección civil. Observamos ahí las labores con el propósito de atender el siniestro que se observa detrás de estas cortinas. Autoridades han hecho un llamado a no acercarse a la zona, claro, para permitir que laboren los cuerpos de emergencia. Es información en desarrollo, incendio en la central de Abasto en la ciudad de Puebla.